La historia de la historia muy bien, todo volteando para acá la burlita haganla para un lado que no le tape el ojo aquí allá arriba le está tapando el ojo hijo el morenito guapo hay que voltear al güero bien chicos, derechito por favor ya vengo, voy a el Oxxo a cargarse aquí conmigo, hijo allá arriba del puro medio aquí hay que voltear a su amigo, la burlita más para atrás por favor ¿pueden cagar algo? no va para el Oxxo bien aquí conmigo por favor listos niños aquí conmigo a la cuenta de tres no, 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 no se van a venir a esos no, si los menciones ahí está bien bien chicos, chicas, aquí conmigo sonrían sonrían dos tres está muy serio para que estén enojados parece que vieron a un fantasma una más, sonrisa, vamos una dos tres así como usted así como como rombo que se vea un rombo así como lo tiene él así agárrenlo así como lo tiene él usted con su mano izquierda con su mano izquierda vas a levantar así con tú, tú tú y él y todos los de arriba con la derecha con la mano atrás de su compañero así como él mira école así bien estiradito con la mano por atrás del compañero por atrás de la cabeza de tu compañero por atrás todos por atrás todos por atrás usted también va a levantar su mano con su mano derecha el birrete bien estirado, bien estirado espérenme que se me cayó para abajo así como lo tienes agarrado así exactamente bien chico la mano por atrás del compañero como abrazándolo la estola que te dé paralela por favor aquí así llega a ver como lo abrazaste a la cuenta de tres bien chicos la mano por atrás del compañero ahorita dijo así y esto me agarró la nalga aquí no diga así si hombre no es ese ni cree capaz usted se le hace agua la boca no me ha pensado bien chicos la estola que te quede paralela por aquí aquí uno empieza el musical por aquí por aquí por acá bien chicos la mano por atrás del compañero hijo la mano por atrás de tu amiga eso aquí conmigo a la cuenta de tres y carrera son sí chicos no pues ni una todavía matemáticos matemáticos a las tres va una dos tres matemáticos una más una dos tres matemáticos ok chicos a la cuenta de tres pura sonrisa pam va el que grite sale pero así como que nos estamos teniendo pura sonrisa a la cuenta de tres y alzándole en manos pam va pam va pam va ahorita ahorita pero con el dron pam va el dron 601 601 la cuenta de tres va una 601 una dos tres 601 con ganas con ganas con ganas una dos tres 601 751 anie 20 800 300 800 400 000 500